Para comprar a un hombre se necesita mucho dinero. Una mujer que compra cuando se empeña no verá el precio. Tampoco el hombre mira en la cara de la maneta. Si una mujer le gusta y está a la venta. Es ladino en estremeño. Esta dama es de cuidado. Si me acheco estoy perdita. Ya le he visto el juego claro. Hablaremos como amigos. Como amigos de verdad. Como amigos verdaderos. Y con mucha claridad. Es la primera vez. Se lo aseguro yo. Que ante un hombre me ha comardo. Eso me pasa a mí. Que es la primera vez. Que me veo así alternando. Que me veo así. Que me veo así. Que me veo así alternando. Yo lo siento que la mano. Que me veo así alternando. Que me veo así alternando. Tan rancas y tan toques, como lo escriba. Nobles, quien lo duda. Rancos mucho más. Eso, mi señora, ya es otro cantar. Todo que los tiene para no creer. Puesto que se empeña, se lo explicaré. Hubo un tonto en mi lugar que se creyó galondrina. Un día se echó a volar desde el huerto de una encina. Bien se puede suponer cómo acabó la proeza. Sobre un hito fue a caer y se rompió la cabeza. No quisiera yo acabar. Ante una dama tan fina. Como el tonto del lugar que se creyó galondrina. Yo soy un labrador más claro que la luz. Y en mis tratos no hay malicia. Eso me pasa a mi mente esperamente. La roca se arrepienta a su rodada. Porque me cautiva su sinceridad. Más sinceramente no se puede hablar. Pero hay ocasiones en que le interés. Eso es lo que nunca pude comprender. Ya proseguiremos la confesación. Siempre que me llame cuente usted que voy. Y no se le olvide. Lo procuraré. Siento usted la mano. Beso a usted los pies. Lo procuraré. Y no se puede hablar. Eso es lo que funciona. Él piensa sin Washington. Estudio. Lo procuraré. Lo procuraré. Lo procuraré. Se puede hablar. Pero rozeste laındas. a mí ni idea Satanось, наверное encima. Lo căncer ensuite120 dezessas. que así todo describía llevar GOaru. lleve likely